Hola, buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Vamos a la clase de Historia de Honduras. Y vamos a hacer una retroalimentación. La semana pasada empezamos viendo el tema del poblamiento americano. Todos vayan a su paderno, perdón, de la clase de Historia de Honduras. Vamos a hacer una retroalimentación porque de esto creo que ya les había quedado algo asignado. Vamos a ver, vieron que hicieron una opinión con sus propias palabras de esto. Luego empezamos a ver cuáles son las teorías del poblamiento americano. Luego, igual, nos quedamos creo que como por aquí. Mi pregunta es, hicieron la asignación de cuál teoría del poblamiento americano era más acertada? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me quiere contar? Vamos a ver qué tal si Afec me comenta. Pues yo solo llevo algo así que es de doble migración porque casi todos los países que hay aquí son personas que han migrado antes de llegar a acá. Vamos a ver. Vamos a ver, Lizzy. La teoría de origen autóctono. La ciencia no tiene razón ninguna para hacer inmigración al hombre del antiguo al nuevo mundo, puesto que la inmigración bien pudo verificarse en sentido contrario e insistía sobre la posibilidad de que el creciente del hombre habrá sido sudamericano. Muy bien. Vamos a ver, Gabriela. Hizo la tarea. La teoría del Vamos a ver. Vamos a ver entonces, creo que Gabriela no. Bueno, es que no la escuché. Vamos a ver, Johanna creo que tiene mala conexión porque no la miro. Vamos a ver, Kevin. ¿Estuvo la semana pasada en la clase? Creo que no, pero sí la decidí. Hay que decir sobre la de los hechos de Beren, que es la que separa América de Asia, es la teoría más acertada, que indica que por ahí entraron los primeros hombres que llegaron a América. Muy bien. Vamos a ver, Mixty. Según lo que yo investigué, es la teoría del origen múltiple, ya que por ahí entraron los primeros hombres y al pasar por ahí se pudieron, se reprodujeron con las personas que estaban y así hubo una reproducción más. Juan. En la teoría del origen único, donde esta teoría indica que existe que existió una unión entre América y África. Con esta unión, el hombre pudo pasar de un conjunto entre otros con el tiempo mediante un momento que se presenta en el mundo que se viene en esta convención. Esta unión lleva nombres de estrecho de origen. Es aceptada porque se tiene conocimiento de la primera población más ubicada. Muy bien. Bueno, la teoría más acertada, ustedes saben, ¿verdad? Que antes el asentamiento, en primer momento, ¿qué significa la palabra asentamiento? ¿Qué significará? ¿La buscaron? ¿La definieron? Vamos a ver. Vamos a ver. En este momento me van a definir todo lo que significa para ustedes la palabra asentamiento. Ahí con sus palabras. No van a decir que lo asentara un niño. ¿Verdad? ¿Cómo llegar nueva población a una tierra? Escríbanmela ahí en su paderno. Es como... ¿Qué significará? Está inestimable. Es automation está inestimable. O laoza Gracias. 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 ¿Listo? Vamos a ver. Johanna, díganme qué es la, qué significa para usted la palabra asentamiento. ¿Qué significa la palabra asentamiento? ¿Me escuchan ustedes? Vamos a ver, entonces, ¿alguien que me diga? Yo, profe. Asentamiento. Es como una persona que proviene de otro país y se han establecido en nuestro territorio y hasta tienen su población mezclada por los pobladores originales de aquí. Muy bien. Vamos a ver, Juan. Puse yo que cuando llega una población a una nueva tierra donde se quedan a vivir, hay muchas tierras y aprovechar los recursos de la tierra. Vamos a ver, Kevin. Asentamiento es el lugar donde se establece una persona o una comunidad. El término asentamiento también puede referirse al proceso inicial en la aceptación de tierras o comunidades. Ajá, muy bien. Vamos a ver, Mixi. Es la llegada de personas a un sitio o un lugar y empezar a construir una vida y formar parte de ese lugar. Vamos a ver, Gabriela. Es el lugar donde... Espera, mamá. Es el lugar donde se establece o habita una determinada población. Vamos a ver, Lizi. Es donde las personas se establecen y forman como una comunidad. Muy bien, vamos a ver, podemos definir o podemos decir que la palabra asentamiento significa un asentamiento, estamos hablando de un asentamiento humano, ¿verdad? Por ejemplo, los asentamientos se forman con el tiempo, naturalmente, con las personas, o por decirlo así, donde se localizan las personas, las zonas donde viven, ¿verdad? Por ejemplo, cada uno de ustedes ahorita está asentado en un lugar, tiene un lugar específico. Y no, no, algunos es raro que coincidan con el lugar donde viven. Por ejemplo, bueno, no sé, creo que las únicas personas que viven cerca son Jennifer y Norbia. Pero vamos a ver, Lizi se encuentra en otro lugar, asentada, por decirlo así, y Juan está en otro lugar. Vamos a ver, Lizi, ¿dónde está ubicado usted? Yo vivo en carretera del sur, en la aldea de Santa Rosa. ¿Y Juan? En la autónoma. En lugares muy diferentes, ¿verdad? En rutas muy diferentes. Ajá, pero siempre somos personas que habitamos en un lugar, que vivimos en una casa, que tenemos unos recursos naturales, que nos contamos. Bueno, entonces eso significa la palabra asentamiento. Y una de las teorías, por ejemplo, les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Una de las teorías más acertadas, estamos hablando del poblamiento. Vamos a ver, una de las teorías más acertadas, aquí podemos ver, que era, dice que se estima que el poblamiento americano ocurrió hace muchos años, ¿verdad? Durante los primeros grupos humanos llegaron a América y eran nómadas. El desplazamiento del continente fue adaptándose a las condiciones naturales. Por eso les digo, cada quien habita en un lugar, en una zona. Por ejemplo, hay lugares que son zonas residenciales. Incluso de aquí de Tegucigalpa se caracteriza porque es montañoso, ¿verdad? Si han fijado ustedes que alrededor de Tegucigalpa siempre hay cerros, por decirlo así. Entonces, y hay personas, por ejemplo, que no les gusta habitar aquí. Por ejemplo, hay personas que han salido, han emigrado para San Pedro Sula, o sea, dentro del país, porque dicen que San Pedro Sula es maflar y que no sé qué, pero tiene sus desventajas. ¿Se fijaron el año pasado lo que pasó con lo de los huracanes? Entonces, en esos momentos creo que necesitaban los cerritos, por decirlo así. Sí, entonces, ¿por qué? Porque las personas buscaban la supervivencia, ¿verdad? No querían morir así, ahogadas ni nada. Entonces, ajá. Han dicho que la capital quedaría mejor allá porque es más parejo, que no sé qué. Se hubieran andado todo, profe. Sí, entonces, a lo que quiero llegar con eso es que las personas buscan la supervivencia o el lugar donde mejor se acondicione. Por ejemplo, ahí en San Pedro Sula todavía, aunque no lo crean, hay zonas en las cuales no está poblado. ¿Por qué? Porque hubo bastante inundación, se destruyeron las casas, etcétera. Entonces, el ser humano ha tenido que salir, ¿verdad? Ustedes han visto lo que es la migración, ¿verdad? Cuando salen del país y que han salido caravanas y todo eso, por una mejor condición de vida y todo. Entonces, en aquellos tiempos también el asentamiento, el poblamiento americano, se daba porque se trasladaban de un lugar a otro para buscar unas mejores condiciones de vida, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, hay lugares en los cuales la tierra no es fértil. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo dos diferencias. Yo he vivido en dos lugares diferentes. ¿Por qué? Porque cuando estaba en mi etapa, que estaba joven, vivía con mi papá y todo eso. En el lugar donde yo vivía era una colonia en la cual no, no por decirlo así, no se podía sembrar, no había terreno. Ustedes conocen las colonias, ¿verdad? Las colonias están paventadas y todo eso. Y ahora yo vivo en un lugar más alejado en el cual yo puedo ver que es como, porque ahí se llama aldea, aldea X, les voy a decir. Entonces, ahí yo he visto que las personas siembran y todo eso, porque hay terreno, pues, y el terreno es fértil y todo eso. Y hay, por decirlo así, espacio. Por ejemplo, le hago una pregunta, Juan, creo que el lugar donde vive es una residencial. Ajá, le hago una pregunta. ¿Usted puede sembrar maíz ahí donde vive? ¿Puede tener una mía? Pues, en mi patio yo creo que sí, pero detrás de la casa, porque enfrente no hay nada de cierto, es pavimentado. Ajá, bueno. Pero ahí naturalmente se mira que siembran. Es solo la planta de mínimo, ¿no? Como se llama. Solo es. Bueno, ¿por qué? Porque es un lugar diferente, ¿verdad? Es un lugar poblado de manera diferente. Ahora le hago una pregunta, Nolvia. Nolvia, ahí donde usted vive, siembran. Sí, profe. Ajá. Se puede ver con regularidad, ¿verdad? Porque hay terreno e incluso están los recursos naturales como el agua, ¿verdad? Que ahí está, ¿cómo se llama ese? Abonado. Ajá. Ah, y no, y que también está la desmentada poza de Mateo, creo que por ahí, o que son muy conocidos. Sí, pero yo vivo en otro lugar, profe. Yo vivo más acá. Ajá. Y allá, allá es y hay río, y hay poza. Ajá. Pero están acá, ¿no? Pero no hay, no pasa cerca de usted una verdiente de agua, ni nada de eso. Una quebradita, pero solo crece cuando llueve, profe. Ajá. Se puede cultivar porque, por ejemplo, mi abuelo cultivaba maíz y frijoles. Ajá. Y un poquito más arriba, ahí sí ya sacan frijoles ya para mercancía, por ejemplo, para el mercado. Ajá. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque depende del lugar donde nosotros vivimos. Hay personas que prefieren irse a vivir a esa zona así para poder gozar y poder cosechar, temprar, no sé. De esos recursos, pues en aquellos tiempos también se agrupaban así, en cazadores, en recolectores, y buscaban el lugar y el espacio para poderse asentar. Y que hubiesen los recursos necesarios, ¿verdad? Antes no existían las carnicerías, no existían los supermercados en los cuales podían ir y comprar, ¿verdad? Sino que tenían que buscar la supervivencia. Entonces a eso nos referimos. Y una de las teorías más acertadas es la del estrecho de Bering. ¿Por qué? Porque dice que pasaron de un lugar a otro. Ustedes lo pueden ver. Aquí, en este mapa, lo podemos ver cómo fue el desplazamiento, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. Les voy a compartir un video para que miren un poco. Pero voy a parar un poco el video porque el video de la grabación, porque después no lo dejan subir a la... Que es un video de YouTube. Por ejemplo, en ese video que les puse, era para que vieran que las teorías, por ejemplo, la primera que es del origen autótono, está descartada, ¿verdad? Y, por ejemplo, la más acertada, pero no segura, o sea, puede ser la del estrecho de Bering, y ustedes lo han visto durante lo que está en el contenido. Vamos a ver. Aquí ustedes pueden ver que dice que... Pueden ver que dice que el estrecho de Bering se encuentra localizado entre Rusia y que no sé qué. En pocas palabras, aquí más adelante dice que tanto Mesoamérica como la región andina existen evidencias del desarrollo de una agricultura rudimentaria que data hace cuántos años. Vamos a ver. Ustedes han dormido hoy. Ajá. Imagínense, hace 5.000 años y estamos en el 2000, ¿qué? 21. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Con el descubrimiento de la agricultura. Y lo contribuyó al aumento de la población e hizo necesaria una mayor organización social. ¿Qué es una organización social? Ellos se agruparon, ¿verdad? Por ejemplo, yo les digo que qué guapos los indios. Los indios se caracterizaban, incluso todo eso se fue como actualizando, ¿verdad? Por eso se habla también la teoría de Charles Darwin, que nosotros somos parecidos. O sea, el mono es como el ser parecido a nosotros. ¿Por qué? Por su físico y todo eso, ¿verdad? Pero nosotros no descendemos del mono. Y está comprobado. Charles Darwin luego lo comenta. Entonces, ¿por qué? Por la forma en la que vive un hombre. Por ejemplo, le hago una pregunta a usted. Juan, cuando usted se deja crecer el pelo y se deja, creo que ya le sale barba o le sale, o no sé. ¿Qué hace usted cuando tiene el pelo muy grande? ¿Va a una barbería? Ajá, va a una barbería. ¿O se siente cómodo andarlo? ¿Puede andar el pelo ya así largo como nosotros? Porque no estoy acostumbrado desde pequeños. Ajá, porque usted no está acostumbrado, porque usted ya tiene otra forma de vida, otro. Por ejemplo, su aspecto físico está de una manera diferente. Por ejemplo, nosotros las mujeres, actualmente pues nosotros nos cortamos el pelo, nos lo pintamos y que no sé qué, ¿verdad? Ustedes actualmente cuando están ahorita en el colegio no lo hacen, ¿verdad? Pero nosotros existen tantas cosas en las cuales podemos gozar de ellas, ¿verdad? Antes no existía una plancha de pelo. No existía una secadora, ¿verdad? Sino que todo era de manera, por decirlo así, de manera natural, ¿verdad? O sea, de manera de que las personas se bañaban en el río y que no sé qué. Entonces era la forma de supervivencia. Entonces, para terminar, no sé si ya habían copiado esto. No. Entonces, transcríbanlo. Son las 7 y 32, no tienen tiempo. Aquí podemos ver que dice que complejas dieron paso a las primeras civiles de América. Pero nosotros nos quedamos por la teoría del origen único, entonces sería un poquito más atrás. Ah, se quedaron por la teoría del origen único. Bueno, entonces escríbanla. Ah, y como ustedes saben, ya solo quedan prácticamente dos semanas más de clases. Entonces, chicos, yo les voy a asignar algunos temas, los cuales yo voy a subir en la plataforma para que ustedes los puedan exponer de manera individual. Y la próxima semana vamos a empezar con eso. Y esos dos temas van a entrar, pues, en examen, ¿verdad? Porque el contenido ha sido poco, ¿verdad? Porque prácticamente solo los lunes y los martes tenemos la clase de Historia de Honduras. Entonces, necesito avanzar un poco en los temas, en el contenido. Por favor, podría volver a convertir pantalla. O sea, quitar, convertir y volver. Es que me ha parecido todo negro. Y lo último, miren. Ya, gracias. Ok. Lo pueden hacer de manera resumida ustedes. No es necesario inscribirlo todo. Profe, Yaceli. Ajá. Mi jefe, sí que se tiene un problema con la... con la clase, no sé si es como el internet, pero me sale error desconocido y actualizar y cuando lo actualizo me saca de la reunión y me vuelve a cargar para meterme a décimo. No sé, no sé. Me va a la cámara y me desconecta el audio. Apague la cámara para que escriba porque creo que... no le escuché lo último que dijo. Que para que pueda escribir porque así la conexión le falla si tiene que encendida la cámara. Un poco más. Ok. 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 Listo. Terminaron. Bueno, ahora sí, entonces, aquí vamos a concluir con esto. Solo faltaría la actividad, ¿verdad? Ok. Gracias. 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 ¿Terminaron, chicos? Ok, bueno, entonces ya solo queda concluir con esta actividad, en la cual dice investigue y escriba las características de la población, de las poblaciones ubicadas en las áreas culturales de América. Aquí tenemos en Mesoamérica, área intermedia y área andina. Entonces escriban al cuadro, hagan el cuadro comparativo y luego de eso, pues faltan 10 minutos, lo pueden investigar para que las podamos discutir un poco. Gracias. 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 ¿Terminaron? ¿O investigaron una aunque sea? Vamos a ver. ¿Cuáles investigaron? ¿No olvidaste? investigue dos profes la Mesoamérica las características son conocimiento ampliado a la agricultura, fabricación de complejas obras hidráulicas y cultivo del maíz frijol, calabaza, chile chía, tomate, etc muy bien vamos a ver, la Mesoamericana se desarrolla como ciencia como la astronomía y la matemática, inventaron los dos calendarios utilizaron escritura geográfica eran, dice aquí que también eran politeístas consideraban la divinidad del agua del fuego como ustedes ya lo saben verdad que es lo que adoraban y cultivaban cacao, maíz lo que acaban de mencionar su compañera Norbia participaban en el juego de la pelota vamos a ver la área intermedia ¿quién investigó? nadie ¿todavía? vamos a ver el área intermedia yo lo lo digo profe ajá profe sí, dígame ¿se lo digo? sí ah bueno el área intermedia se caracteriza por ser una población con actividad agrícola intensiva donde los cultivos de yuca y el maíz predominaban una población divina en asentamientos tipo aldeas una cultura material basada en artefactos de cerámica piedra e incluso en menor grado metales y en emplazamientos ceremoniales y enterramientos de diferente tipo como urnas pozos y ajuares ajá muy bien y lo que destacó aquí también fue que fabricaban utensilios de madera y de hueso y piedra ¿verdad? ahí donde podemos ver cuando empezaron a buscar herramientas para por ejemplo destafar sus animales la piedra ustedes saben que existieron diferentes herramientas las cuales ellos utilizaron como por ejemplo las puntas proyectiles y muchas otras cosas que les facilitara poder casar bueno entonces aquí nos vamos a quedar el día de hoy voy a crear el espacio para que suban la evidencia del tema junto con la actividad de investigación ok y había un espacio del tema siguiente que es el de los primeros asentamientos en Honduras si verdad ese fue el que yo le subí creo entonces ok voy a revisar igual no se preocupen por ese espacio porque vamos por mañana vamos a continuar con este tema aquí nos quedamos cuídense hasta pronto vamos a ver